Somos trabajadores de la cooperativa Caicy Limitada, y tenemos los siguientes productos, como ser, mire, tenemos las macadamias con chocolate, macadamias leche con chocolate, las macadamias naturales, también tenemos semillas de arroz, tenemos el arroz, como lo ve, y también los huevitos aquí. La producción que ustedes hacen es una producción diferenciada, porque sé que ustedes utilizan materiales de primera calidad para la alimentación, tanto de sus aves como para el tratamiento de sus arroces. Coméntenos un poquito. Ustedes saben que para tener un buen trabajo también se necesita una buena inversión, entonces todo se lo demuestra en nuestros mejores productos que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!